¡Suscríbete al canal! En el fin de semana quiero bailar Ahí estamos Yo pensé que era en el fin de semana En el fin de semana es No lo quería quemar pero ya que lo dijo la conductora Ahí va A ver Ahí va Ahí va El homenaje a José María Listorti Baila muy bien Carla Pellizo en este caso Sí, sí, sí Tiene mucho swing Tiene el ritmo del oeste Sí, tiene mucho swing Viene con el ritmo de Merlo De aquella, mi querida ciudad Exacto La ciudad de Muñeco Gallardo también Que mañana vuelve a dirigir a River Exactamente Quería recordárselo yo No lo tenía que ir Bueno, volvamos al mensaje Sí, volvamos Se está yendo todo al carajo Cierto que hay un programa, dale Tenemos un programa y un mensaje que dar Y tiene que ver con Jorge Lanata Y tiene que ver con Jorge Lanata y con la salud de Jorge Lanata Mientras aquí lo dialogamos Lo podemos ver a Lanata durmiéndose en un pase en Radio Mitre Con los auriculares puestos en la cabeza Casi durmiéndose, ¿no? Está como en un estado bastante alarmante Preocupante Preocupante, exactamente No es normal, digamos, que uno se quede dormido en el trabajo No, y en vivo menos Bueno, a raíz de esto también y a raíz de su salud En el 14 de junio más o menos Jorge Lanata fue ingresado en el hospital italiano También fue intubado Ahora ya no está más intubado Pero sí tiene respirador artificial Y la cuestión es que hace poquitas horas Hubo un parte médico también que se expidió sobre la salud de Jorge Lanata Y dice lo siguiente Para hablar sobre lo que dijo Herba Marcovecchio Gracias por tanto cariño, dice la esposa Y acá el parte médico El paciente Jorge Ernesto Lanata Continúa su internación en la unidad de terapia intensiva Del hospital italiano de Buenos Aires Se observa una mejoría en su cuadro clínico general A continuación se detallan los aspectos más relevantes de su estado Traquetomía El paciente mantiene la traquetomía Demostra una buena tolerancia al retiro de soporte ventilatorio Lo que decíamos hace un rato Función renal La función renal se encuentra estable El paciente está demodinámicamente compensado Sin requerimiento de drogas vasoactivas Y se ha iniciado un programa de rehabilitación Que abarca aspectos respiratorios, motrices y neurológicos Con respuesta adecuada, observada Jorge Lanata evoluciona Es una cosa redundante, ¿no? Pero evoluciona favorablemente Como se dice siempre, quizás en estos casos Este parte médico fue el del viernes de la semana pasada Todavía no se expidió el de este viernes Generalmente todos los viernes hay un parte médico de Lanata Hasta ahora no se conoció el nuevo Eso llama la atención, ¿no? Que hoy no haya habido parte médico Es cuanto menos llamativo Pero hace pocas horas Se manifestó el vao Marcovec Y al respecto también habló Marina Calabró Que fue su panelista durante nueve años En Lanata sin filtro Y esto fue lo que dijo Calabró Sobre el estado de salud de Jorge Lanata Además de una persona a la que adoro Porque laburé nueve años con él Me dio una oportunidad enorme Y además ha sido un jefe maravilloso Así que la verdad es que lo que me importa Es saber, por supuesto, cómo está Jorge Que sé que está estable Pero sobre todo cómo la lleva Elba Porque no es fácil acompañar una terapia intensiva Vos pensá que él entró el 14 de junio O sea, estamos hablando... Casi un mes, un mes, más o menos Más de un mes Y bueno, también el de Jorge Es un cuerpo que ya venía con sus nanas Entonces, viste, para cualquiera Un mes de terapia intensiva En el que la mayor parte del tiempo Estuviste intubado Es muy invasivo Para cualquiera de nosotros Imagínate, bueno, para alguien Que ya venía con algunas cuestiones Preexistentes de salud Así que, bueno, toda mi admiración Y mi amor por Elba Que es una mujer extraordinaria Bien, y Marina Calabroa hablaba también De Elba Marcovecchio La abogada que también es la pareja De Jorge Lanata Recuerden ustedes que Elba Marcovecchio Quedó viuda Y después volvió a apostar al amor Y ahora está con Jorge Lanata Quien está peleando por su vida Y que, por suerte, para la salud de él Evoluciona y está estable Pero no fueron momentos fáciles Para Lanata en estos dos meses Estuvieron momentos muy complicados Lo vamos a ver más adelante Con lo que dijo Ángel Lebrito Sobre la situación del periodista De Radio Mitre Y ahora vamos a escuchar La palabra de Elba Quien la interceptaron A la salida del Hospital Italiano Con el programa de Mariana Fabiani Y esto fue lo que decía La actual pareja de Jorge Lanata Sobre la salud del periodista Bueno, Jorge mejora día a día Hay que tener paciencia Y bueno, viste que la paciencia A veces, bueno, uno al revés Se impacienta Y bueno, pero hay que tener paciencia Y lo lindo es esto Es el día a día que va mejorando Está internado hace un montón de días Elvita dimos algunos partes Hablamos de una leve mejoría La última vez Sentís que va mejorando O sea, en este momento Sí, sí Contanos Sí, sí, sí Sí, siento que, bueno, sí Que va mejorando Gracias a su propia energía A las oraciones de la gente Que Jorge siempre las agradece Siempre, pues lo emociona mucho Y gracias a los médicos Y a los enfermeros de acá Del Hospital Italiano Que la verdad que le ponen No solo profesionalismo Sino mucho cariño Y mucha contención La verdad que estoy muy agradecida Y acá viene la parte más fea de contar De lo que pasó a Lanata en estos últimos meses Que estuvo internado en terapia Sigue en terapia intensiva Estuvo con... Estuvo intubado Porque estuvo realmente jodido Y Ángel Debrito fue el que se animó A contar detalles Que quizás no se estaban contando al aire Sobre lo que pasaba con Lanata Que es básicamente que Jorge Lanata Según Ángel Debrito Estuvo muerto y volvió Opa Opa Tuvo un momento ahí de... Como Víctor Sueiro Claro Tuvo un momento ahí de... De no estar y de volver Como le ha pasado también a Jorge Real Que lo ha contado en su momento Ah, mira, me había olvidado eso Y como le ha pasado a Víctor Sueiro también Y por eso es una situación muy delicada La de Jorge Lanata Que gracias a su fortaleza parece Está saliendo adelante Pero esto fue lo que le pasó Hace poquitas semanas News de Lanata Mis informantes Está estable Sin cambios Esto me dicen del italiano En proceso de destete O sea, de sacarle la ventilación mecánica Que es lo más difícil Hay una leve mejoría Y me dicen Obviamente sigue en terapia Y es un paciente crítico Como cualquiera que está en terapia Pero son muchas mejorías Porque Jorge estuvo muerto Directamente Y pudo salir Que son esos cuerpos que resisten La semana pasada O la anterior Dijiste que no estaba tan bien Cuando decía que estaba mejorando ¿Vos dijiste que no? No, porque mandan mucho volazo Y bueno Me gusta aclararlo Porque sé que hay mucha gente Que está pendiente Y a mí me llama mucho la atención Ya lo dije en LAM también Que en su propio programa No dieron nada ¿Qué está esto? Bueno, ahí tenemos la palabra De Ángel Lebrito Que se expresó sobre lo que Pasaba con Jorge Lanata Hace dos semanas Básicamente Y dijo que estuvo muerto Y que volvió Tremendo Así que no la pasó para nada Bien Jorge Y es por eso también Que su esposa Elba Marco Vecchio En esta entrevista Que también vimos de intrusos O mejor dicho Del diario de Mariana En América TV Dice que la gente Le deja muchos mensajes En el hospital italiano Y hasta hacen cadenas de oración Porque entienden también Que es un momento complicado Tengan en cuenta Que ni siquiera en su programa Se habla mucho de esta situación Creo que en la nata Sin filtro No se habla casi nada Si no es por decir nada De la salud de la nata Lo mantienen bastante hermético Bastante oculto Pero elba ayer Se tomó unos minutos Y dijo esto Sobre lo que hace la gente Para que la nata Se mejore Sí Sí Y vos sabés que es muy lindo Porque es leer a la gente Leer o mensajes Que te mandan en audio O como fuere Que te hacen llegar Que rezan por él Y es hermoso Claro Realmente es muy lindo Es muy cálido Es muy, muy, muy lindo Seguro, seguro Cadenas de oración Y demás Me imagino que Sí Es esa energía ¿No? Sanadora Y es justamente Lo que dice Ángel Debrito Que lo vamos a escuchar ahora Que en el programa de la nata No se habla de esto No dicen absolutamente nada Y que el programa de la nata Se escucha Porque el espíritu de la nata Está ahí, digamos La gente que escucha El programa de la nata Sin filtro Es porque siga a Jorge Lanata Hace años Claro Entonces que nadie le diga nada Al respecto de la salud De Jorge Lanata Llama un poco la atención Como así también llama la atención Que no haya habido Un parte médico En el día de hoy No por lo menos hasta ahora Que estamos saliendo al aire Entonces Esto es lo que decía Ángel Debrito Y ahí se abre la polémica De por qué no se habla Sobre Jorge Lanata En el programa de la nata Escucha Tal cual O sea, tienen tres horas Que lo oculten Diario Programa periodístico Muy seguido El más escuchado Uno de los más escuchados De la radio AM Y su público Me parece que no tienen Son los más interesados Sensibilidad Mirá lo que voy a decir Con su público Que todos los días Lo escucha a Jorge Porque escuchan a la nata Se llama la nata sin filtro Como que te pasás De ese lado Se pasan de rosca Y son todos periodistas Terminás yéndote al otro lado Porque obviamente Su audiencia Además Jorge Justamente hoy lo hablamos Una estrella Eso es una estrella de rock Es la nata Y seguramente cuando salga Contará toda su muerte Ya lo contó varias veces Bueno, le mandamos un beso Bien, ahí está la palabra Ángel de Brito Que se expresó Sobre Jorge Lanata Varias personas Hablaron sobre Jorge Lanata Lo cierto es que La gente está esperando Que Lanata salga De terapia intensiva Para que en algún momento Se exprese sobre su salud Y salga de esta situación Que no es la primera vez Que le pasa Y que seguramente Va a poder salir adelante Franco Formoso Que tenga un gran fin de semana Pásela lindo Gracias Mañana voy a la cancha Así es Mañana voy a la cancha Bueno, pásela lo mejor posible En el debut de Marcelo Gallardo Gracias Abrazo grande Mande saludos a los primos